El Instituto Nacional Electoral recibió el reconocimiento Memoria del Mundo de México otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la evolución de la credencial para votar con fotografía como un patrimonio moderno del país. El reconocimiento entregado por la UNESCO se otorgó por el valor simbólico de la credencial, ya que el documento es valorado como patrimonio moderno en una serie de 10 archivos de identificación ciudadana desde 1949 y hasta 1992. Como memoria del mundo de México, es testimonio del clima histórico social de las circunstancias de su tiempo y recoge momentos de gran importancia para el país, como cuando la mujer fue reconocida como ciudadana con derecho a votar. En la sede del Palacio de Minería, entre los que recibieron el reconocimiento, destacan la Filmoteca de la UNAM por las colecciones cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana, el Archivo General de la Nación por el Fondo Correspondencia de Virreyes, entre otros galardonados.